Esta vez la gran sangre no se va a escapar Señor, le tengo malas noticias Bueno, hay que esperar por si acaso pasa algo, ¿no? No, Tony y Mandril quieren que nos vayamos, vámonos de una vez ¿Y si les pasa algo? ¿Acaso ustedes quieren que les pase algo? No, pero estoy seguro de que ellos pueden manejar la situación muy bien, ¿no es así? Claro, por algo nos han dicho que nos vayamos Sí, está bien, pero ¿y si les pasa algo? No les va a pasar nada, vámonos de una vez Bueno, está bien, vamos, el carro está por acá Comandante, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Los refuerzos no podrán llegar, García Tú y tus hombres tendrán que encargarse del asunto solos ¿Qué está diciendo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Al parecer la gran sangre se enteró de todo Y envió a uno de sus compinches para que atenten contra las tropas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Por el momento, García Encárgate de vengar a tus compañeros Y atrapa a la gran sangre Ok, entendido Galvez, los refuerzos no van a llegar No, prepárense Vamos a agarrar a la gran sangre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!